Hola, hoy es 22 de abril, día en que vamos a quemar los papeles que realizamos durante el portal el 2 de febrero y el día 4 de abril. ¿Qué necesitamos? Una vela o un velón de cualquier color, aunque es preferible blanco. Los papeles que elaboramos, recuerden, uno va escrito y el otro con dibujo. ¿Qué hacemos? Leemos en pos alta, miramos los dibujos, lo cogemos en nuestras manos y damos gracias por medio de una plegaria o una oración a Dios porque sabemos que lo solicitado es un hecho. Posteriormente, quemamos los papeles, guardamos las cenizas, ya sea en una hoja, en un sobrecito, en un cofre de madera, hasta el día 6 del 6, fecha en que vamos a sembrarlo. Como sé, existen personas que hasta ahora van a realizar las peticiones, no te preocupes, puedes quemarlo el día 6 de junio. Un abrazo, se les quiere, chau chau.